colombia y argentina no se llevan para nada son rivales en el fútbol en la mañana la voy a irlanda ya miraba pero la vaga la papá hubiera visto cómo la andaba la competición vaya hoy sí mira pero que le dio usted usted como se es que o no es normal la clínica le meten la aguja y les traen todos cuando no se acerca eso dice que andaba en el cuarto hacía atienta porque tenía la luz apagada y con el banquito del tocador y se me comenzó a poner así y me dolió y ahora en la mañana a veces digo yo a veces digo yo va dicen para la catalella pero a veces no lo que la catalella reniega de por eso la catalella no le gusta que le porque dice si la gente es peor que yo si la tienes y la tiene mire es agüita pero si ese pinche poncha la carrera la carrera pero es que eso tampoco es agüita a veces es carlosidad que así se le pongo llego a tiempo y hace chiquilinche es de españa dale un bebol que te va a quedar ese a vos caolito que dice como me vuelve comeme chile dice comeme chile vamos a ir uno y uno me lo está listo con el cuadro ok la línea va a ser exactamente detrás de esta van a agarrar van a agarrar y van a ir así me van a ver allá el 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 y después lo dejan ir de un solo ya así mire 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 aquí si el piso que va a ganar oigan pues catalella hoy reclama reclama tu lugar así luego van a ir estirando así yo lo voy a llevar van a ir estirando así estirando 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 cuando vean el marco es así y vuelca la carne y 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 el punto adicional si esa vuelta la hace la flecha tuya no te vas a ganar si suma van a ser cinco flechas tres tiros porque sean cinco flechas y se pueden tres tiros y la sumatoria y el que no hagan nada pues no hace nada primero de quién era de quién era de quién era de una muchacha y mire cómo le queda bien chica jajajajaja cuñada le manda a decir a chinga va a creer y para después ahora sí la misma que usan todos vamos a todos no es que va a estar eligiendo fecha si esas dos pongan al otro lado al menos que frega uno vamos a agarrar de esa pero iba tres la misma va a usar lo mismo el mismo arco va a usar todo hasta que se haga alguno el diablo chicle y tu camisa de méxico que no mira que es el olvido ay no deis y decir la paterna que te presta de una pues dice que para vos tiene todo es así traigo una pd vamos a ver cierto no la ponga ahí que te la van a quebrar mejor adelante de tu pata ponerla porque no hay 10 va a parar ve vaya vaya vamos a comenzar ya permiso voy a estar yo no te voy a venir para atrás desgracias no no hay también no 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 hay dificultad y dificultad de cabal quité ahí gordito cero payo concentrate diablo porque esto es importante no es práctica esto no esto ya es real al árbol malo muy malo al viento al viento ah pues si no ensartar esa en el rojo es porque si fue chiripa al tedio es que fue el gran chiripa la chiripa siemprecito si no me quito un hue con un solo que le peguen alguno de esos suma algo por lo menos uuuh cerquita a 20 llegaste diablo que barbaridad se le fuma la oportunidad de llevarse una medalla de oro al creador de los arcos y la flecha y que ella primero una mujer una mujer una mujer ok la ady la colombia ella es alumna de miguel representante de colombia yo voy a azucar que nadie le pegue para volver la ronda representante de colombia si la luna supera al maestro me va a rozar de aquí viene de la casa de ella hagamos una prueba de su definitiva mente es más inteligente que vos la carta ley definitivamente retiro el bicho me hiciste quedar mal desgraciada se van a los penales de naturaleza tener lo que va a estirar la estirar la mamá mamá para que más 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 ya jajaja ahí hay algo que te quería bien parada me no 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 en el caso que su cúpida porque está escupida mamá ahora ahora recito esto recto esto y levantar el arco hacia arriba para que no estoy a punto a puntuación arriba más arriba porque no hay ahí porque suerte agüita tiene ya le dijimos que lo vamos a sacar una aguja y mario vamos a traer y más al lado porque mira y no más que llueve tiene que ser más tirado más estirado ya te da el brazo pues así ya no le da a la pobre ya 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 se lo maté en las patas miren no 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 hay mucho tiempo ya nos ha rotado mucho el arco para arriba para arriba para arriba para ahí más tirado ahí va a quedar no es bien bien el viento el viento el viento el viento el viento definitivamente tenés que superar la de camila si no vas a quedar más bruta que. no hasta el estrope está trastornada Es cierto que le apuntan a su mano y después le empiezan a la bolada. Yo antes lo hice así y me ponía... Le empiezan a mi dedo. Es que está apuntando a la puerta. ¡Vaya! Te estaba llevando ahorita, esperate. Es limpia recta, Eduardo. Esperate. Más al lado. Siempre hay que cerrar un ojo para apuntar. Te quiero ver cuando no lo ves. Sí, es que para apuntar hay que cerrar un ojo. Y tú tenés que saber cuál es el bueno. Ya estuvo ya. Ya estuvo, hija. Cuidado, toda la pluma. Tal vez la federación con arco te quiera. ¡Quítate, papo! Tal vez la federación de los regalos con arco, viejo. No, que los inviten a un día. ¡No, espérate! ¿Dónde tenés el colado con dedo? ¡Soltalo, soltalo! ¡Soltalo! Malísimo la puntuación del colado. ¡Soltalo! Esta no vuela. Hay dos que se van rica. Espérame, va Lipe, va Lipe. Dijo que le iba a demostrar a Heidi que él es mejor que ella. Que le iba a demostrar. Sí, yo escuché bien. Te dijo, ahorita me estás acabando, dijo. Pero yo te voy a demostrar, escuché que le dijo. Bueno, está fácil. Es como yo. Si voy a meter una Lipe, me voy y me revuelco el mar. Hay que coordinar las dos manos para que vuelen. Yo también, si Lipe le pega rojo, por lo menos de 80, me voy y a veces me va a llevar el mar. Gracias. Gracias.